Un grupo, aquí lo que hay que entender, chicos, es que no hay bono, no hay bolsa, no hay un carajo. Se habla de 300 dólares el sueldo. Yo diría que 600. Que haya amenaza de que el ministro va a hablar con el presidente y dio la orden que no le paguen el mes a los educadores. Ah, bueno, está bien, pues no nos las pague. Calle, caballero, calle, calle. Y cuando veamos a los policías, decirles lo que yo tuve la oportunidad de decirle a uno, porque una profesora le dijo, le digo, mientras que tú estás aquí evitando que yo reclame por mi derecho, yo no sé si tu hijo está en una escuela privada o está en un colegio público. Si está en un público, entonces a tu hijo no se le va a dar clase, ¿entiendes? ¿Por qué no se le va a dar clase? Porque nosotros no tenemos ni por el pasaje para ir a educar a tu hijo. Pero yo te apuesto que con el sueldo que tú tienes de policía no tienes ni para darle para la merienda. Así que no seas sinvergüenza. Únete a la lucha. Ese fue el mensaje de un policía. El policía, bueno, como si no era nada, nada, el problema no era con él, pues. A lo cual un grupo que estábamos de persona ahí se le dijo aquella consigna cuando uno estaba muchacho que salía a protestar en el liceo por el medio pasaje estudiantil. Y entonces se le decía, un ser sin estudio es un policía. Y entonces los tipos, cuando un grupo de personas que le empezó a gritar esa consigna, entonces lo veían a uno como que, oye, pero este señor, porque yo tengo 50 años. Y le decía, sí, hermano, esta no es la primera vez que nosotros luchamos, porque el medio pasaje estudiantil nosotros en los años 80 lo peleamos en la calle. ¿Entiendes? Ahora resulta que tú estás parado aquí y ni siquiera piensa en tu hijo. La calidad de educación que va a recibir tu hijo. Y le entra a palo, o le prohíbes o le cohibes a este maestro que tenga un salario digno, que es el que educa a tu hijo. Para que no sea una persona como tú, indolente. ¿Ustedes creen que esos policías a nosotros nos dijeron algo? Hicieron algo en contra de nosotros. O sea, insisto, parece mentira, pero la protesta. Cuando uno se consigue esto sinvergüenza, porque eso es sinvergüenza. O sea, defendiéndolo a un gobierno que los tiene a ellos con unos salarios precarios, que prácticamente lo que les da es permiso para que vivan de un martillo y una matraca para poder subsistir. Entonces, bueno, esas son cosas que nosotros, aunque no creamos en esto, son cosas que lo desmoralizan a ellos. Porque hay que decirle la verdad en la cara. Y hay que decirle también la verdad a un audio que está robando por ahí, diciendo que habló con el presidente y hablaron con la ministra para que no le paguen el mes a los docentes. No se lo pague, no se lo pague. Porque la calle está encendida y el país no es de Maduro. El país no es de la ministra. El país no es de los policías. El país es de todos nosotros. Y ya nosotros entendimos que la salida con los políticos no se puede. Porque los políticos son parte del problema. Parte del problema. Nosotros tenemos que ver en esas protestas, cuando veamos a alguien que quiere alzar una bandera, acción democrática, córrelo. Porque ellos son parte del problema, más nunca de la solución. Bastante oportunidad se le ha dado. Y entonces después salen muy caraduras con un panfleto en televisión a decir que se equivocaron. Tienen 24 años equivocándose. Que se vayan del país. Y ellos deberían irse al exilio y dejar que nosotros los venezolanos nos organicemos. Que sea la sociedad civil la que proponga la solución a la crisis del país. Porque hay muchísima gente mejor preparada en la sociedad civil. Y todos los venezolanos que no tenemos nada que ver con la política. Que son políticos mediocres. Porque cuando ustedes ven al diputado ese, el tal Mateus, cuando lee aquel panfleto justificando una aberración jurídica porque dice que él es abogado, que ha escrito libros. O sea, por favor, es un señor que... Mira, ese señor cuando habla y la comunidad internacional lo ve, nos abochorna a todos los venezolanos el nivel de ignorancia que ese señor tiene. Y yo ahí me pregunto, ¿qué falló la universidad? El profesor. ¿Cómo se graduó ese señor? A punta de chuleta. Compró el título. ¿Qué? Porque es algo aberrante lo que tú ves que esos señores expresan. ¿Ah? Henry Ramos, Capri. Lo que es vergüenza eso. Son muchachos... Bueno, nunca fueron a la escuela, creo yo. Porque es horroroso lo que tú ves en ellos. Entonces cuando ustedes vean que alguien viene a tratar de darle la conducción política a las protestas y que sacarlo de ahí, porque eso es lo que es vergüenza. Vergüenza. La lucha de nosotros los venezolanos. Y nosotros tenemos que buscar la forma y la manera de hacernos sentir y buscar la forma y la manera que estos sinvergüenzas, sacaletones de la Asamblea de 2015, no lo dejen montarle la mano a esa plata. Porque ellos lo que quieren es irse al exilio de Dorado y vivir esa plata, que esa plata venga para pagarle el sueldo a los profesores, para pagarle una jubilación digna a nuestros jubilados, a los niñitos que se nos están muriendo ahí en el hospital de San Bernardino, a toda la población que está en los hospitales que ni siquiera consigue un insumo, a la gente mayor porque no tienen ni cómo pagarse una caja de pastillas para la atención. Eso es lo que nosotros tenemos que pelear. Los políticos que se vayan, eso aquí no lo queremos, mano. No quiero ni a Deco ni a Copellá, nada, que se vayan. Porque todos fueron para Miraflores, recibí su aguinaldo y se olvidan de la población. Y pretenden que nosotros con los sueldos precarios que tenemos esperemos hasta el 2024 a un proceso electoral fraudulento. ¿Por qué? Porque ellos están cobrando un 15 y un último. Esa es la gran verdad de este país. Entonces nosotros tenemos que ir a lo que tenemos que ir, que nos van a dar un par de zapatos en nueve bolos. Bueno, métaselo por donde usted sabe. No, que hoy sí te voy a dar la bolsa. No quiero bolsa. 600 dólares de sueldo, chicos. Pero es que el país no tiene para pagar eso. ¿Y cómo que si tiene para tablar con Ferrari, con camioneta, inauguró un edificio de una cosa que llaman Avanti? Restaurantes que lo montan en una grúa y lo suben a no sé cuántos metros de altura. ¿Para eso es irreal? ¿Para que todos los oligarcas, estos chavistas, paseen por el mundo? ¿Para que los hijos de ellos vivan fuera del país? ¿Para que anden en aviones privados de aquí para allá para acá? ¿Qué es eso? ¿Para eso es irreal? ¿Cuál bloqueo? ¿De qué bloqueo me habla? No hay bloqueo. Aquí lo que hay es sinvergüenzura, ladrones. Todos se lo llevan para Cuba. Los cubanos como unos chulos. La gasolina, los reales, la comida, la medicina. Todos se lo llevan para Cuba. Y ni siquiera se lo dan al pueblo cubano. Se lo venden. Lo venden. Porque tú ves cuando ves las imágenes de Cuba y sabes que todo lo que se llevan de aquí ni siquiera se lo dan a los cubanos. Sino que lo revenden. Son unos miserables, unos asesinos, unos ladrones. Eso es lo que son. Chavismo es amor. Chavismo es destrucción. Y yo les digo algo con fuerza. Yo a veces pienso que ningún venezolano se comporta como se comporta Maduro. Y eso es lo que a mí me da la fuerza para decir que ese tipo es colombiano porque detesta a los venezolanos. Pone a la... Condona deuda, chico, a Isla. 250 millones a Ibelice. Y tiene a los profesores pasando hambre. Los muchachos no tienen ni pupitra en las escuelas porque él es indolente. Ah, presidente obrero, presidente delincuente, que es lo que tiene que estar preso. Ah, y las fuerzas armadas corruptas. Ah, arrastradas. Funcionarios del SEBIN que tienen a los hijos pasando también hambre o que no ganan bien filmando a los profesores o que no hacen su trabajo y meten preso a ese delincuente. Ah, sinvergüenza que son todos. Esa es la gran verdad de este país. Y hay que decirla sin miedo porque aquí nos están matando a todos, a muerte lenta. Porque uno se mete la mano en el bolsillo del mercado y no sabe ni qué comprar. Porque bueno, ya ni pata de pollo hay. Porque eso es lo único que a veces la gente compra. Entonces todo el mundo vive comprando patitas de pollo porque no tiene para comprar viste ni nada por el estilo. Ah, y ellos con esa sinvergüenzura que tienen. Y nos restregan en la cara en diciembre que la economía venezolana creció. Tremendo país. Sí, sinvergüenza, inmoral. Ah, presidente obrero, quique autobusero, reposero del metro, era lo que era ese desgraciado. Eso hay que decirlo. Y sin miedo. Porque nosotros no podemos seguir en esto. No podemos seguir en esto. Aquí lo que nos estamos jugando es la vida nuestra, la de nuestros hijos, la de nuestros nietos. Yo no quiero comunismo para mi país. No quiero socialismo para mi país. Y tampoco quiero una izquierda en mi país. Porque eso es lo que ha traído en Venezuela es pobreza. Aliado con el narcotráfico, con el terrorismo, con la delincuencia organizada. Contra eso estamos luchando los venezolanos. Y espero y aspiro que hoy sea el comienzo de una lucha de los venezolanos por nuestro... Aparte que por nuestro país, que tanto nos tiene que doler por nuestros hijos, por nuestros nietos. Pensemos en lo que nosotros le vamos a dejar a ellos. Nosotros no podemos permitir que los hijos nuestros pasen 23 años de subidas perdidos como lo hemos perdido nosotros. Porque se merecen mucho. Gente que se gradúa, que tiene un título y tú lo ves trabajando en la calle como bubonero porque ni trabajó ahí en este país. Así que saludo. Y yo apoyo toda la protesta de los profesores. Apoyo las protestas de los jubilados porque todos nosotros estamos siendo víctimas de algo que, bueno, es una barbarie porque no hay otra manera de llamarlo. Saludos, grupo, y pa'lante, pa' allá. Y yo le voy a decir al gobierno, y se lo voy a decir a todos sus secuaces, el país no es de ustedes. Ustedes son una minoría y ustedes no van a seguir haciendo lo que les da la gana porque firman acuerdos a espaldas de la gente que ni sabemos qué están firmando y todo lo que están regalando. Y tienen a todos los venezolanos pasando hambre. Tanto los que estamos dentro del país como los 7 y 8 millones que están fuera del país. Tarde o temprano tendrán que verle la cara a la justicia. Y ojalá y venga la comunidad internacional y abra los ojos porque esos son otros que son alcahuete y están embelezados. Y ojalá y venga la verdadera justicia de la Corte Penal Internacional y se lo lleve preso a todos. Porque más allá de las desapariciones forzadas y todo aquello, cuando recorran las calles y vean a los niños muriéndose de hambre, a los viejitos muriéndose de hambre en la calle y la desidia que hay en los hospitales, eso también es un crimen porque se están robando los reales, ¿oyeron? Así que bueno, pónganse las pilas porque la justicia más temprano que tarde le va a llegar.